¿Cómo podemos visualizar el contenido concreto que hemos asignado a un grupo y visionarlo tal y como lo vería el alumnado cuando lo trabaje? Eso se hace una vez que hemos elegido el grupo desde la asignación de contenidos. En este caso estoy trabajando con lectoescritura, pero se hace igual en matemáticas. Aquí he asignado dos cuadernos distintos, uno de sustituciones de BV y otro de evaluación diagnóstica. También es importante tener en cuenta que independientemente de que en el laboratorio hay una estructura de contenido por etapas y niveles, nosotros podemos asignar un contenido X a cualquier alumno, a cualquier nivel, a cualquier grupo, a cualquier etapa. No necesariamente tenemos que asignarlo de primero, de primaria a primaria. Podemos trabajar con todos los cuadernos para asignarlos al gusto del consumidor, al grupo que necesitemos. Pues bien, ¿cómo podemos visualizar esos contenidos que decíamos? Existen varias maneras para poder visualizar todo lo que contiene cada uno de los cuadernos que hemos asignado en este caso, al grupo 1. Una es consultando con la I de información, que nos va a mostrar en pantalla en qué consiste ese cuaderno y además la posibilidad de imprimir esa información en PDF. Y la otra opción es pulsando en el cuaderno y el birrete, lo vamos a hacer con evaluación diagnóstica también. Cuando estoy aquí me aparece la unidad de contenido de esa evaluación diagnóstica y la puedo consultar desde el icono ojo. Al abrir el icono ojo me aparece también la estructura de lo que contiene la evaluación diagnóstica con la posibilidad de imprimirlo. Me está generando un PDF que yo puedo descargar al ordenador y tenerlo guardado o, como decía, imprimirlo si lo quisiera tener impreso. Si vuelvo al laboratorio, desde donde visualizo lo que van a ver los alumnos, selecciono el cuaderno con el que quiero trabajar y le doy al play. En este momento se me abre el visor. Hola, buenas tardes. Pulsa para comenzar. Y ahora se trataría de iniciar para que empiece el trabajo. Lee y contesta. Para pasar página, pulsa barra espaciadora. Ahí podíamos ver todo lo que va a visualizar el alumno cuando trabaje con el laboratorio. Acepto. Y para volver al inicio o al escritorio docente, lo hacemos desde aquí. Y para volver a buscar. Gracias.